Hola riquenianos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy, pero muy, muy bien. Hace unos días puse en Instagram que me preguntaran cualquier cosa que quisieran y lo íbamos a poner en este video, pues es precisamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Y por cierto, si aún no me siguen en Instagram, síganme, ahí estoy como ricanmagic y también en TikTok igual estoy como ricanmagic. Síganme las dos porque queremos hacer crecer un poquito más esas dos plataformas. Y bueno, pues vamos a empezar con las preguntas. Y bueno, vamos con la primera pregunta que es, ¿piensas regresar a Japón a vivir? No sé, pero por lo menos ahora para visitar probablemente, probablemente solamente, este año iré, aún no lo sabemos. Ya lo veremos más adelante. ¿Estarías dispuesto a trabajar con una agencia de youtubers? Sí, ¿por qué no? Si tienen una buena propuesta, lo haríamos. Pero he visto muchísimas agencias que no sirven para nada y solo te quitan cierto porcentaje de lo que vas ganando y realmente no hacen nada. Pero si tienen buena propuesta, ¿por qué no? Está padre Yucatán. En los videos se mira divino. Sí, Yucatán es increíble, tiene unas cosas realmente impresionantes. Y una cosa que me gusta mucho de Yucatán es que tiene muchísimo ecoturismo y también hay muchísima, pero muchísima cultura por ahí. ¿Hoy a dónde o qué? Primo, primo, si me vas a mandar la pregunta y te respondo, entonces se supone que vamos a un lugar, no me dejas en visto. Primo, no te pases. No es pregunta, pero te extraño, primo. Yo también, primita. Besote. ¿Cómo te has sentido en México? Pues me he sentido bien. En general, sí, sí, es muy diferente porque México es un país que es muy alegre, a diferencia de Japón, que es todo como muy cuadrado y muy estricto. Pero sí hay cosas que extraño de Japón, como por ejemplo el civismo de Japón. Me hiper encanta, que tipo el peatón siempre tiene la preferencia, la gente respeta las señales, se respetan unos a los otros y en México muchas veces eso no pasa. Esos son el tipo de cosas que extraño de Japón. Estoy encantado de estar en México, veo a mis amigos, hay comida increíble, lugares buenísimos y todo eso pues está súper, súper bien. Hola, tu mami y el mago Arizandi son hermanos. De espaldas lucen igual. Saludos. Pues pocas veces veo a la gente parecido con las espaldas, pero sí son hermanos, son hermanos desde hace mucho, creo que desde que nacieron, ¿sí? ¿Cómo te ha ido en tu climatización a México? ¿Ya te sientes más vivo por aquello de las estafas? Pues sí, la verdad es que cuando llegué sí estaba como que muy friqueado, no sabía bien cómo está la onda, pero bueno, los colmillos a fin de cuentas están ahí, ¿no? Y pues sí, ya me salvé de dos, tres precisamente por los colmillos que tengo. Y pues sí, vamos bien con la climatización. De hecho, estaba donde estar viviendo en el centro, creo que no pudo aclimatizarme mejor. Entonces, está bastante, pero bastante padre. ¿Harás vlogs de campamentos en México? Sí, sí quiero hacer vlogs de campamentos en México. Nada más que como ahorita no tengo vehículo y todos esos lugares se necesita un vehículo para poder ir, está muy difícil irse en transporte público y más si estás llevando equipo de cámaras y todo eso, pues sí está complicado. Entonces, voy a ver qué hacer, pero quiero grabar algún campamento pronto. Además de ser mago, ¿estudiaste alguna carrera? Pues no, no estudié ninguna carrera. Cuando yo estaba en la preparatoria, estaba pensando en estudiar medicina. Uno de mis amigos me dijo, oye, pues es que tú tienes una familia de magos, ya es tradición, tu familia vive muy bien de eso. Deberías de hacer lo mismo y me puse a pensarlo y fue así de, sí, creo que tienes razón. Y ahora lo pienso y digo, creo que no tienes razón. No, es cierto, sí ha sido muy padre. Pero esa es la historia. Y no tengo carrera. Había empezado a estudiar también la carrera de ingeniería en software, una cosa así, por el estilo se llamaba, ya está el nombre, se me olvidó. Pero se quedó ahí a la mitad. Esa es la historia. No tengo carrera y me dedico a la magia y a YouTube. Ya dinos cuántos años tienes. 16. Los acabo de cumplir. ¿Sí harás stand-up? Sí, yo creo que sí. Tal vez no un show solo de stand-up, pero sí metelo al show de magia que ya tengo. Y también quiero empezar a meterlo dentro del blog. Ya veremos, ya veremos. ¿Cuándo ven en Brasil? La verdad, yo no sé cuándo a gente va a ir para Brasil, mas a gente quiere ir para Brasil. Yo no sé si a gente va a morar lá, si va a visitar su amente o qué, mas a gente quiere ir. Qué pésimo portugués tengo. ¿Eres team frío o team calor? Bueno, con el calor me pongo un poco irritable y con el frío un poco depresivo. Así que creo que soy team neurótico. No, no es cierto. No, creo que soy más de calorcito. Sí, me gusta más el calor. El frío me gusta, pero más el calor. Con el frío sí, sí, como que me bajoneo y así. Prefiero calor aunque esté muriendo. Riken, ¿te gusta el golf? Sí, sí me gusta el golf. Lo he jugado solamente una vez, pero me gustó bastante. Me gustaría hacerlo más. Pero soy pobre. ¿Para dónde vas? Nada que ver hoy. No sé a quién sigo. No quieres comentarios en tus historias. ¿Qué? ¿Por qué Talita no graba desde Japón y lo agregas a tus vlogs? Ya la extrañamos. Pues sí, de hecho el otro día estábamos platicando de eso como que si éramos tal vez un día de cómo fue el sábado de cada uno y entonces ponerlo junto. Creo que eso sería una opción bastante agradable. Estaría chido. No sé. Lo estábamos considerando. Pero luego Talita no tiene mucho tiempo de estar grabando y enviar los videos y todo esto. Entonces tal vez se complique un poco. Pero está la idea. Mira, veremos, veremos. ¿Por qué no traes a Talita a México? Bueno, eso es porque no sabemos todavía qué es lo que vamos a hacer. Si me voy para Japón, si ya se viene a México, si nos vamos a Brasil, si seguimos de pata de perro pero juntos. O qué es lo que va a pasar. Y para cualquiera de esas cosas se necesita mucho dinero. Entonces estamos en esos pasos en esos momentos. ¿Por qué pasaron pocos días en Mérida si tu mamá se veía tan feliz? Bueno, la cuestión es que mi mamá tenía cita con el médico y tiene que ir cada mes a recoger el oxígeno. Aunque en Mérida no lo necesitaba, sí tenía que ir por el sí o sí porque tiene un contrato con la gente del oxígeno y tiene que recogerlo todos los meses. ¿Vas a viajar por los pueblos de nuestro México lindo y querido? Sí, de hecho sí está esa idea. Tengo varias ideas para hacerlo. Me encantaría recorrer México en moto. Veremos si se puede hacer en algún momento. Y si no, pues bueno, como lo he estado haciendo hasta ahora, en camioncito o en avioncito, ¿no? Ya decayó mucho tu canal. Da flojera. Tienes que usar otras estrategias. Vuelve a Japón. Guarales, qué fina persona. Ni la respondemos. Siguiente pregunta. ¿Por qué tus videos son tan cortos? Sí han estado cortos los videos últimamente. La cuestión es que, bueno, pues ha habido un cambio de escenario muy fuerte que fue de Japón a México. Y, pues, ese cambio de escenario y de circunstancias, pues hace que los videos también estén cambiando, ¿no? Y ahorita vamos a empezar a probar cosas nuevas, como esta sección de preguntas de ustedes. Y vamos a ver qué tal funciona y qué tanto les gusta a ustedes. Regresarías a vivir a Japón. ¿Qué es lo que más extrañas? Pues, como decía hace rato, pues sí, hay cosas que extraño de Japón. Como todo el superorden que hay ahí, que yo creo que, como en Japón, no hay ningún otro lugar. La seguridad también es increíble. El servicio es guau. Y, obviamente, a todos mis amigos. Los extraño muchísimo. Y, por supuesto, vaya más que a nadie, a mi talita. ¿Por qué no hacen los videos más largos? Pues, sí, como lo decimos hace ratito, se ha complicado un poquito, pero estamos trabajando para ustedes. Riken, 2024. Si tuvieras la oportunidad de irte a Japón, ¿te irías? En realidad, sí puedo regresar a Japón. Pero es más bien de si quiero o no quiero regresar a Japón. Ahorita, en estos momentos, creo que estoy más cómodo aquí. No sé. La verdad es que no sé. Veremos después qué es lo que pasa. Pero me gustaría probar también vivir en otros países, como, por ejemplo, Italia o Brasil. ¿Quién te inspiró a ser mago? Bueno, pues, mi familia es de magos. El mago Crotani es el que empezó con todo este rollo. Luego, mis tíos, Sarisandi, Rolando. Luego, mi hermano Mitch también hizo magia. Bueno, todavía hacen magia. Y así, bueno, pues, toda la familia ha hecho magia. Y, pues, bueno, por tradición familiar es que me sentí inspirado a hacer esto. ¿Vos se me ama? Sim. Muy, 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 talita. Saudachis. ¿Piensas visitar más países de Latinoamérica? Sí, de hecho, justo en este momento estoy pensando en tal vez hacer eso. Pero no lo sé. No lo sé. Ya, si se hace, ya lo verán. Pero no quiero adelantar nada y luego que no se concrete. ¿Por qué eres tan guapo? No lo sé. Genética. ¿Vendrás a Chiapas? No sé. Pero espero que sí. Porque es un lugar que me gusta mucho. Pero mucho. Entonces, espero poder ir pronto. ¿Cuándo llega Talita a vivir a México? Pues, no sé cuándo, pero espero que pronto, ¿no? Si no es México, cualquier lugar que sea, pero que ya estemos juntos. Y, pues, bueno, amiguitos. Esas fueron las preguntas del día de hoy. Estaremos haciendo esto, yo creo, una vez por semana. Así que vayan a Instagram para que pongan sus preguntas. Y las voy a estar respondiendo en estos videos que queremos hacer los días lunes. Pero creo que este quedará en martes o miércoles, no lo sé. Pero, bueno, así es la cuestión. Vayan a Instagram. Síganme, Rick and Magic, y hagan muchas, pero muchas preguntas. Nos vemos en el próximo videíto. Y si llegaron a esta parte del video, pongan en los comentarios la palabra preguntas. Pero pónganlo de una forma discreta para que nadie sepa cuál es la palabra secreta del día de hoy. Y, por cierto, si quieren ver otro video, les recomiendo que vean este que aparece aquí en pantalla. Que según el algoritmo de YouTube, es el mejor que pueden ver en estos momentos. Nos vemos en el próximo videíto. Bye, bye. 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 Bye.